Un luchador que fracasó en varios intentos, acaba de conquistar la presidencia, pero uno se pregunta, ¿cuánta voluntad tendrás que tener y cuánta compañía en el gigantesco desafío que México tiene por delante? Cuando su poderoso vecino determinante, entre otras cosas, ha desatado una guerra comercial, tal vez hasta con el mundo, cuyas consecuencias hoy ni siquiera podemos entrever los resultados negativos que tendrá para la humanidad. En ese frente está México y tendrá que tener habilidad. Y seguramente que muchos no lo van a entender y muchos incluso lo van a criticar. Pero salve el destino de ese maravilloso pueblo y doy saludo y le tengo un cariño gigantesco a México porque sé que ha recibido perseguidos por miles y sigue recibiendo por miles que disparan de la pobreza y del dolor de Centroamérica. Suerte México. Contigo la suerte de nuestra América.